qué tal amigos de angelito tv mi nombre es ángel del carmen y sean bienvenidos a mi canal siempre siempre he tenido yo la duda desde el fondo de mi corazón qué significa la palabra jale en tlapa existe un río que atraviesa de sur a norte con ese nombre el río jale muy famoso aquí en tlapa de comombor guerrero y es prácticamente uno de los íconos más importantes aquí en la región tiene mucho significado tiene mucha importancia tiene mucha relevancia hace unos días a través de las redes sociales hice esta pregunta en mi facebook instagram etc 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 en todas las redes sociales amigos de tlapa ustedes saben por qué se llama río jale muchas personas fueron las que participaron otras personas pues pues así se llama me decían tiene dos connotaciones históricas muy importantes donde una es por vocablo náhuatl jale chale chile con x que significa arenal la otra que se le da es porque en el jale en el puente del río jale es un lugar donde se estacionan muchas de las unidades de transportes que vienen de la montaña es un punto muy importante es como nuestra capo nuestra terminal de camiones y carros más importantes de toda la región aquí en el jale y también tiene algo muy curioso importante que es un mercado que cuando es tiempo de secas se hace un mercado donde las personas compran sus productos o venden sus artesanías animales guajolotes marranos bueno es un sinfín la parte importante y curiosa de ésta es que en esta parte del río jale también se ponen unos autobuses que van al norte de la república mexicana a sinaloa sonora chihuahua donde se contratan jornaleros personas que por temporada se hacen la famosa pisca de jitomate de fresa etcétera jale en el norte de la república en méxico tiene otro significado es trabajo vámonos al jale vámonos al trabajo también ese ese compa trae jale o sea tiene novia y otra palabra jale pues es jalar jálate para acá o sea ven para acá o jálate eso jalar traer algo de físico para donde uno quiere manda o dirige la situación no por lo tanto las personas que viajan al norte de méxico que de hecho le dicen van a trabajar al norte chiquito muchos de la región de la montaña se van a eeuu nueva york principalmente a trabajar un saludo a todos ellos y otros pues no tienen ni el dinero ni ni todo lo que se ocupa no para irse a eeuu juventud talento y belleza pues nada más se van aquí a sinaloa por así decirlo no y le dicen el norte chiquito aprenden esas palabras de allá y regresan a tlapa con acentos y estilos norteños donde dicen que jale y que no sé qué y que blablabla pero por el trabajo se hizo una especie de mezcla entre el náhuatl de lo que es jale que significa arenal y ya jale de trabajo jale de de una onda de amorío con una mujer de jalar y por eso existe esa confusión si ustedes platican con un tlapaneco que sabe el significado muchos van a decir es que jale es por los autobuses que van al jale al trabajo que llevan a la gente a sinaloa sonora etcétera 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 y otros más clásicos más entendidos del náhuatl y de las lenguas natales de aquí de la región te van a explicar de esta manera jale chale significa arenal lugar de arena a dinero ahora usted qué connotación le daría a la palabra jale arenero o por los autobuses que hacen que transportan a las personas y viajan para el trabajo pónmelo en los comentarios compártelo es bonito platicarlo sáquenme de un error si estoy en un error o complementen este vídeo esta información muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde